Y mando la muerte Que me engañan los doceños A cantarme mis corridas Traigan pecho y cerveza También botillas de vino Siempre he sido responsable Por eso tengo un hogar Y cuando se me ha ofrecido Él ha sabido jugar Traigo un premado a mi mando Pero también tengo un jefe Al que yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los comeros son tan fuertes Por todo ya bien sabidos Las cosas se ponen bien Porque somos bien unidos Claro que si ahí quedó el veinticuatro Para todos los amigos A ver compras que dice por ahí Un poquito va Un poquito